Queremos anunciar una actividad que se va a desarrollar en nuestra ciudad durante el día de hoy, mañana y pasado. Y que el domingo, por la mañana, ofrecerá un concierto dirigido por Lucía. Bueno, eso lo explicarán ellos, no me voy a meter el lío. Yo me voy a posicionar desde el área de igualdad, de la Concejalía de Igualdad. Pues para nosotros es un inmenso honor actuar, colaborar, cooperar con iniciativas de este calado que va a hacer posible que venga a nuestra ciudad personas de toda España a recibir clases magistrales –Lucía, si se me permite–, por parte de nuestra directora por antonomasia, conocida tanto a nivel nacional como internacional. Invitamos, la entrada será libre en el Teatro Cervantes a partir de las doce de la mañana, hasta completar aforo. Luego hacemos un llamamiento a la ciudadanía a que acuda, pues respetuosamente, con todas las medidas de seguridad, pues lo antes posible, porque en el momento que se complete el aforo, pues tendremos que cerrar las puertas del Cervantes. Es, sin duda, un lujo que une dos maestrías y a dos maestros y dos orgullos culturalmente hablando de esta ciudad. Creo que es la primera vez que se produce esto, luego es un lujo cultural, musical de primera envergadura y que, además, propicia que vengan directores o futuros directores de toda España a conocer la maestría de nuestras directores, de nuestra banda de música y esta ciudad tan hospitalaria y culturalmente tan potente. Luego todo es bueno. Si todo es bueno y todo suma, pues multiplicamos nuestra alegría, nuestra satisfacción y nuestro orgullo. Poco más. Ellos son los que conocen todos los pormenores de esta actividad y son ellos los que tienen que contarnos cómo se va a desarrollar y cuáles son los flequitos y todas estas cosas que complementan la información que yo les he facilitado. ¿De acuerdo? Venga. Como presidenta de la agrupación musical de Linares en 1875 nos sentimos muy orgullosos y contentos de que este primer encuentro de dirección musical se pueda realizar en nuestra ciudad a cargo de la internacionalmente conocida y linarense Lucía Marín. Ya le digo que es un orgullo, estamos súper contentos. El número de participantes está bastante bien. Viene gente de todos sitios y entonces en los días de hoy y mañana serán acogidos en nuestra sede para realizar allí el curso y las prácticas. Y el domingo se culminará con el concierto quedaremos en el Teatro Cervantes. Quiero decir una cosa como primicia, que aún no ha salido a ningún sitio y solo lo sabe la junta directiva de la agrupación musical, que gracias a ellos también hemos podido llevar a cabo este encuentro para poder cuadrar la agenda de Lucía. Ha sido un poquito complicado, pero bueno, el ayuntamiento también nos ha ayudado para que pudiera ser este fin de semana. Y la primicia es que la agrupación musical de Linares, 1875, nombrará a Lucía Marín el próximo domingo directora honorífica de nuestra asociación. O sea, que estamos muy contentos porque creemos que es un nombramiento que se merece y, aparte, pues al ser de Linares muchísimo más. Tenemos que potenciar siempre lo nuestro y, aunque valoremos lo de fuera, nosotros tenemos también mucha cultura dentro de nuestra ciudad. Gracias por su asistencia. Gracias, Ángeles. Por supuesto, Lucía, como ha dicho nuestra presidenta, para nosotros es un orgullo y un lujo y un privilegio poder hacer este primer encuentro de dirección aquí en Linares y, además, hacerlo con alguien que es un referente en el mundo de la dirección. Y, además, creo que –lo voy a decir porque creo que es importante–, si se dan cuenta, estoy en una mesa rodeada de mujeres y eso creo que es muy importante, mujeres con mucho poderío, con mucha fuerza. Y es muy importante también valorar que, por desgracia, en un mundo que siempre ha sido un poco machista que el mundo de la dirección, cada vez haya más mujeres, grandes mujeres directoras. Y tenemos la suerte de que, bueno, que Lucía es una de ellas y es un referente, como han dicho, a nivel nacional e internacional. Para algunos de nosotros, además, tenemos la suerte de haberla conocido desde pequeños, haber podido estudiar juntos en el conservatorio. Y este encuentro va un poco de eso, va de unir cosas, de unir tradiciones, de unir gente, de unir proyectos. Encontramos que dentro de este encuentro vienen directores referentes de la provincia de Jaén, una provincia que es muy fructífera en cuanto a los directores se refiere, a la música se refiere, porque es verdad que los centros educativos han hecho mucho por ello. Y, además, encontramos que vamos también a tener directores de los diferentes proyectos que hay en Linares, porque nosotros, en este caso, vamos a ser las personas que acojan o la banda que acoja este encuentro. Bueno, pues, por la unión que tenemos con Lucía y también porque es verdad que esta agrupación no deja de ser la semilla de lo que siempre fue la banda de música de Linares, aunque después han ido surgiendo otro gran número de colectivos, todos ellos con una gran proyección. Y vamos, tenemos la suerte de que vamos a tener aquí, como alumnos, pues, a uno de otros de los músicos referentes de nuestra ciudad, que es Rafael Peralta, que, además, lo han ascendido hace muy poquito a Comandante, que es un gran referente. Y también tenemos dos de los proyectos novedosos, o aunque no sean novedosos sí con grandes cambios. Digo novedosos porque llevan ya tiempo trabajando. Que, bueno, tenemos…, vamos a tener a la nueva directora de la Asociación Musical Alfredo Marto, y también vamos a tener al director y su director de Musicalmos. Y para nosotros es un orgullo y es un privilegio poder contar con ellos, porque, como digo, creo que es un proyecto que debe de unir. Y creo que eso es muy importante, porque creo que en Linares debe de haber unión y no desunión. Por desgracia, durante muchísimos años hemos tenido mucha desunión en las bandas de música por diferentes circunstancias. Y creo que, bueno, que somos una generación que debemos de cambiar un poco eso, que debemos de unir, que debemos de trabajar por ello. Y creo que así lo haremos. Así que creo que disfrutarán todo en el encuentro. Espero que, bueno, que Lucía lo pase bien con nosotros y que la banda estemos a la altura de tanto de su trabajo como el de los alumnos. Y, nada, nosotros lo único que queremos es eso, hacer una fiesta de la dirección en la que unamos y hagamos una especie de regeneración de los nuevos proyectos que hay en Linares o de los que ya había antes, pero que tienen nuevos cambios. Así que… Bueno, buenas tardes. Yo me quedo sin palabras después de lo que han dicho. Estoy enormemente agradecida a la ciudad, a ustedes, a los medios de comunicación, a Ángela por su empeño, a Francis y a Lina, porque están haciendo un trabajo maravilloso para que, justamente, hagamos esta fiesta de la dirección en Linares. Yo llevo más de diez años impartiendo este tipo de encuentros por diversos…. Comencé en Estados Unidos y, luego, por diversos puntos de la geografía andaluza. Y la verdad que, justamente, en este momento me apetecía venir a Linares a darle lo que a mí se me ha dado en el pasado, de volverle solamente parte de lo que soy, porque, si a mí las cosas me están yendo bien y me han ido bien, ha sido gracias a lo que yo aprendí en esta ciudad. Yo me siento linarense, me siento ciudadana de Linares y creo que es el momento de devolverle mi manera, comunicar música, comunicar alegría y las herramientas que yo tengo como directora, comunicarla a directores muy importantes que están haciendo trabajos excelentes. Nos decía Francis que tenemos la suerte de que venga perfiles como el de Rafael Peralta, compositor y director de la banda de la Unidad de Música de Tablada de Sevilla, la directora de Alfredo Marto, Laura, José Gregorio. Es una alegría para mí poder apoyar e impulsar la cultura dándole a estos directores mi perspectiva, mi experiencia para crecer. Así que tengo poco más que decir. El domingo a las doce de la mañana haremos el concierto de clausura. Durante estos días, a partir de las cinco de la tarde, como los toreros nos encerramos a trabajar, tendremos clases teórico-prácticas, prácticas con la banda, lo cual, este ejercicio, este encuentro, no solamente es para directores, sino que ayuda a la comunidad, a todos los músicos que se acerquen a ver esta nueva perspectiva de la música y de la cultura. Y estos dos días estaremos trabajando duro para presentarle a la ciudad de Linares nuestro fruto, que será en el concierto de clausura, donde dirigirán todos los directores participantes en el encuentro. Y, bueno, después hablaremos Lina y la asociación, porque se me pone un nudo en la garganta cuando pienso en lo de directora honorífica. Lo primero, porque me hace más mayor de lo que soy. Y lo segundo, por la responsabilidad. Así que ejerceré el domingo de directora honorífica y lo llevaré siempre en mi corazón. He de decir que en 1885, Antonio Camacho, que es un antepasado mío, un tío de mi bisabuela, ya fue director de la banda. Y he de decir que de este dato me enteré hace dos años, y yo 20 años estudiando dirección. Hace dos años un tío mío me dijo, tú sabes que había un tío tuyo, un antepasado, que fue director de una banda. Investigué un poco y dije, anda, ¿cómo es posible que esto sea así? Entonces, para mí es un orgullo sin límites pensar que esa pasión que seguramente tendría Antonio Camacho por crear una ciudad como Linares, tan próspera en esa época y que luego lo fue durante algunas décadas más, música y dar alegría a su gente, yo puedo tomar el legado, puedo tomar el relevo y casi 140 y unos cuantos años después, puedo devolverle a la ciudad y seguir con ese proyecto con el que soñaba este antepasado mío. Francia Infante, Ángela y Lina La Torre están haciendo todo lo posible para que se haga realidad, se va a hacer, y no tengo mucho más que decirles. Les espero a todos el domingo a las 12 de la mañana.